Involución El miedo sigue en expansión De nada sirve un arsenal Si el negocio está en respirar Falsa sutil Salva un conducto, un animal Hoy empieza mi condena Apagó las luces El silencio es total Cuéntame qué has hecho hoy Pa' pura descansar La dignidad Se le suba hasta una vez más Aplausos rendidos Olvido mi conciencia por un mundo mejor Apagó las luces El silencio es total Cuéntame qué has hecho hoy Procura descansar Colapsa otra nación Hay un parque sin voz El blanco y negro El arco iris Ya no hay mes de abril Me veo un poco más Sin beso en el portal La mirada es otra palabra No dicha en la calle mar ¡No! 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 Lunes, martes, viernes, jueves Martes, viernes, lunes, jueves, martes, viernes Tompeate, puesto el café Fugitivos, sancionados Patrulleros, confinados Sirenas, demencia Reina la vegetación ¿Qué tal vas por ahí? Yo empiezo a estar ¡Jotá! ¡Jotá! ¡Oh! 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 ¡Jotá! Abrazos perdidos se funden hasta el amanecer Ahora las redes no pescan silencio y soledad Podéis salir, podéis gastar Todo en nombre del progreso y la civilización ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!